Se soltaron los caballos Invitándolos para que asistan al estadio y que no falten porque el equipo está bonito A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito Muy bonita y me quedé sorprendido A estas horas a veces he venido y no hay público y pues ahora ya tenemos media general ya llena A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito Como 1-4-0 ¿Quiénes anotan? Johnny Brown y Quincho A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue Puta vida, puta Mira, mira como brinco Mira como brinco Paca, 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 p ¡Vamos, Mambo! Sí, este... Le damos la gloria a Dios Porque Él es el único que nos... Que nos tiene aquí en primer lugar Estamos convencidos de eso Y el esfuerzo de los compañeros Sabemos aprovechar la localidad Creo que tratamos de aportar En nuestro granito de arena Fue un partido bastante complicado en el primer tiempo Pero bueno, creo que dejamos de luchar hasta el final Y creo que es el resultado 35 minutos de esta segunda parte Ataca Marcense La busca, el jugador de cuadro Marcense y una mano ¡Bolo en el fondo! Sí, sí, gracias a Dios el Profe Me dio la oportunidad en ese puesto Y creo que me tocó el poder anotar Y muy agradecido con Dios por darme ese privilegio Nos quedamos con tres puntos importantes